Nicaragua rendirá homenaje al poeta guerrillero y héroe nacional Rigoberto López Pérez con ascensos policiales. Y saludando ese heroísmo, nuestra Policía Nacional, con instrucciones por supuesto de nuestro presidente y jefe supremo de la Policía Nacional, el comandante Daniel ha anunciado los ascensos a comisionados generales de 19 compañeras y compañeros. La Policía Nacional continúa su reordenamiento que incluye las cojefaturas. El presidente de la República imponiendo estos grados con la dirección general de nuestra Policía Nacional. Y vamos adelante en equidad de género, estableciendo, instalando, fortaleciendo el principio en todos los espacios de trabajo del pueblo presidente. La ciudad de Las Brumas tendrá su primer centro de hotelería y turismo. Primer centro de formación técnica en el sector de hotelería y turismo del departamento para contribuir a desarrollar y complementar conocimientos, habilidades y destrezas de joven, marco y adulto en especialidades relacionadas a hotelería. En los próximos días se darán a conocer detalles económicos para la adquisición de apartamentos Nuevas Victorias. También la presentación de lo que sería la oferta económica alrededor de los apartamentos Nuevas Victorias. La creatividad y el amor al arte se verá reflejada en el concurso nacional de artesanías decembrinas. La creatividad, el colorido y el orgullo de expresar nuestra identidad nacional se expresa y en diciembre explotan los colores, la alegría, la belleza con las artesanías que celebran a la purísima concepción de María. Nueva comisaría de la mujer abre sus puertas en el país y más créditos se desembolsan para emprender, aprender y prosperar. Reina Ramírez, lo que se vive.